El ex policía acusado de matar a George Floyd no subirá al estrado. Derek Chauvin se acogió este jueves a la famosa quinta enmienda con la que evita tener que testificar por la muerte de Floyd. Según los expertos, la posición de Chauvin es la normal en este tipo de casos. Negarse a declarar teniendo en cuenta la posibilidad de que sus palabras le autoincriminen. Este era el momento en el que Chauvin, al que hasta ahora no habíamos escuchado y a la pregunta de su abogado, se acogía a la quinta enmienda. Tras la negativa de Chauvin, se dan por concluidos los testimonios de un juicio que arrancaba el pasado 29 de marzo en Minneapolis, Minnesota. Chauvin, acusado de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario, podría ser condenado a 16 años de cárcel, que podrían haber sido muchos más de haber tenido antecedentes penales. Todo ello casi un año después de unos acontecimientos que sacudieron por completo los Estados Unidos, después de que Chauvin, durante una detención, pusiera su rodilla durante casi nueve interminables minutos sobre el cuello de George Floyd, al que acabó asfixiando. El jurado volverá el próximo lunes al tribunal, día en el que comenzarán los argumentos finales. ¡Gracias! ¡Gracias!